Buenas tardes, Benjamín. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Gracias por estar con nosotros a atender nuestro llamado. Y bueno, esta mañana tuvimos la oportunidad de ver el video, se lo pusimos ahorita un poco del audio a nuestros oyentes y decíamos, ¡qué envidia! ¡Qué mujer tan divina! ¿Cómo es que llegan a...? Y lo queremos saber todo, ¿eh? Claro. ¿Cómo los llegan a juntar a ustedes dos para esta campaña publicitaria? Bueno, mira, la verdad es un tremendo ícono, ¿verdad? Una chica hit, una mujer que hoy es un referente de la moda, del diseño y también muy influyente. La verdad que fue un placer trabajar con ella, una chica muy alegre, dispuesta a jugar, a improvisar, a divertirse. Y creo que, bueno, la campaña quedó muy bien. Tenemos también otra campaña en un par de veces más con ella que vamos a firmar en Nueva York. Así que fue una gran experiencia, la verdad. Fue muy, muy lindo. Cuando vimos el video nos imaginamos, obviamente, Benjamín, que había sido un video, bueno, que en rodaje se tuvieron que haber demorado un montón de tiempo. ¿Cómo estuvo la química entre ustedes? Por lo que vemos, fantástico. Se la llevaron muy bien. Sí, lo que pasa es que creo que ella también tiene un talento de actriz. Bueno, yo soy actor y ella por ahí quizás estaba un poco más nerviosa, pero al pasar de los minutos y en pleno rodaje y la filmación, la verdad que ella también empezó a jugar. Y bueno, y eso se transmite, porque la verdad que la publicidad quedó muy graciosa, quedó muy arriba. Yo ya tuve la posibilidad también el año pasado de trabajar con Cara de Levine, que es amiga también de Kendall. Y bueno, ella es reconocida porque también conocemos y sabemos que es muy espontánea y ella sí ha desarrollado su carrera como actriz. Pero Kendall ha hecho poco, viste, como actriz. Y por lo mismo nos sorprendió a todos cómo se entregó y cómo jugó. Benjamín, pero como para entender un poco más la historia, quiero ir al comienzo. O sea, ¿cómo aparece usted o cómo llega usted a la campaña, a la publicidad? Claro, lo que pasa es que, como mencionaban, París es una tienda por departamento muy importante. Sí. Del grupo, del mismo grupo que no sé si ustedes en Colombia conocen, Disco, Jumbo. Sí, 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 está acá. Es la competencia de Falavela en muchos países. Entonces, esta es una campaña muy importante. Y así como la campaña con Cara de Levine el año pasado, la idea es poder invitar referentes mundiales que generan un impacto global para nuestros mercados latinos. Pero claro, es una presentación en sociedad, como se podría decir, de estos referentes que son tan potentes. Y yo trabajo como actor. Actualmente, el año pasado trabajé en Fitiados con Andrés Parra, una serie para Fox, quizás algunos por ahí me conocen. Y estoy trabajando con Manolo Cardona y Angie Cepeda en una serie que se llama 2091. Es una serie futurista. Es una serie de ciencia ficción. Es la primera vez que se desarrolla un proyecto así ambicioso en Latinoamérica. Así que estoy muy contento de ser parte de ese elenco. Cuéntenos un poquito más de 2091, ya que tenemos el chance de conversar con usted, porque no hemos podido hablar con los demás. No, intentamos con Manolo, pero no, no se logró. No, no hemos podido, porque no estaban muy ocupados. Pero ya que lo tenemos a usted, cuéntenos un poquito, Benjamín. Bueno, sí, yo no puedo adelantar mucho porque es todo muy confidencial. Lo que sí te puedo adelantar es que, como te mencionaba, es la primera serie futurista, y es un desafío como industria latina, ¿verdad? Colombia, todos sabemos que es un polio audiovisual que está muy bien, se están desarrollando muy buenos contenidos, están viniendo de todas partes del mundo a trabajar ahí, y que Fox tome el riesgo de hacer una serie, ¿viste? Que se desarrolle en una plataforma espacial, con naves, con gamers y todo, es la verdad que es una gran apuesta. Y, bueno, eso va un poco, de eso va la historia. El elenco, como te comentaba, yo estuve en Bogotá la semana pasada, ahora vuelvo la próxima semana, así que estoy entrando y saliendo porque también tengo mis compromisos en Buenos Aires y en Chile. Y lo tuvimos hace poco también en Cartagena, ¿no, Benjamín? Que estuvo haciendo Hilo Rojo. Sí, sí, tuve la suerte de filmar en Cartagena, que en Cartagena de India conocí también las Islas de Rosario, que me enamoré de ese lugar increíble, precioso, solitario, y estuve filmando El Hilo Rojo, es mi última película, con un equipo técnico 100% colombiano, y la verdad que fue un placer. Quedó muy bien la película y ya estrenamos ahora el 16 de mayo en Chile y en Argentina simultáneamente. Pues ya ves, queríamos felicitarlo. Aplausos porque está haciendo muchas cosas. Sí, envidiarlo, Benjamín. Sí, envidiarlo, por supuesto. Por estar con la más linda de las Jenner, porque es la más linda. Intercambiaran teléfonos, me imagino. Oye, ojalá. ¿Por qué no? Pues Benjamín, gracias por estar con nosotros de nuevo. Bueno, muchas gracias, un saludo enorme y gracias por el tiempo.